Tiwanaku Grandes pastores Los Tiwanaku tuvieron su centro en la zona del altiplano peruano-boliviano. Las personas de esta cultura fueron grandes pastores pues tuvieron inmensos rebaños de alpacas y llamas. De ellas aprovechaban la lana, la carne y los excrementos. Estos últimos como abono y combustible. También las usaban como animales de carga. Como las condiciones naturales son allí muy difíciles, tuvieron que emplear la agricultura de altura, sembrando básicamente tubérculos, papas o yucos y mashua. Y granos como la quinoa. Además, desarrollaron una tecnología que se usa hasta ahora. Las plantaciones son elevaciones de tierra, de forma alargada, rodeadas de canales y les permitieron controlar el efecto de las inundaciones y de las heladas para conseguir productos que no crecían allí, como el maíz, la coca y las legumbres. Establecieron colonias en otros pisos ecológicos, llegando a la costa y a la selva boliviana. También construyeron grandes templos que se caracterizaban por su fino trabajo de pulido de piedra. Incluso se piensa que los incas heredaron esta característica de los tihuanaquenses. Desarrollos regionales tardíos Luego de que la fuerza e influencia de Wari y Tihuanaco decayeron, se volvieron a fortalecer los desarrollos regionales. Por aquella época, los paisajes de nuestro territorio eran muy diversos. Aparecieron en la costa grandes culturas como Lambayeque, Chimú, Itzma, más conocida como Pachacamac, y Chincha, con un gran desarrollo de ciudades y de intercambios. La sierra, en cambio, se caracterizó por un desarrollo más aldeano y rural, con poco intercambio. Sobresalieron los chancas. En el altiplano, se constituyeron una serie de reinos aymaras como el de los Lupaca, quienes siguieron la tradición de los grandes pastores. El gran oráculo de Pachacamac En Lima, alrededor de los ríos Rimac y Lurín, se asentaron una serie de pueblos que tuvieron como jefe máximo al señor de Itzma, o Pachacamac. Itzma era considerado por los costeños como el dios creador del mundo y se lo vinculaba con los terremotos. El poder del gran señor que allí vivía, provenía de las acertadas predicciones del oráculo de esa divinidad. Desde lugares lejanos, llegaban peregrinos a consultarlo y, a cambio de sus augurios, entregaban sus ofrendas al santuario. Fue así como Itzma, o Pachacamac, logró extender su influencia por muchas zonas. Alcanzó tanta importancia, que cuando los incas llegaron a la zona, consultaron su oráculo. Cuentan que fue ese oráculo el que los advirtió de la llegada de los españoles. La leyenda de Nailam Cuenta la leyenda que un héroe llamado Ñamlap Nailam llegó a las costas de Lambayeque con su mujer y su corte y que trajo un ídolo de piedra verde llamado Yampayeque. Llegó por mar, desde el sur, en una flota de balsas y dio origen a la cultura Lambayeque. Lambayeque, grandes orfebres. Los Lambayeques o Sicanes, vivieron en la costa norte y hoy son muy conocidos por los muchos talentos que desarrollaron. Construyeron grandes pirámides, entre las que sobresale un conjunto de 25 de ellas, conocido con el nombre de Túcume. Los Lambayeques, además, siguieron la tradición de sus antepasados y potenciaron el desarrollo de grandes proyectos hidráulicos. Tan grandes e importantes canales construyeron que lograron unir cinco valles. Pero en los últimos años, los Sicanes han sido reconocidos como grandes y destacados orfebres. Nos han dejado una multitud de hermosos objetos trabajados en oro, plata y cobre que fabricaban en talleres como los de Batán Grande. En efecto, los orfebres Lambayecanos realizaron diseños muy delicados, finos y complejos, entre los que destacan los cuchillos ceremoniales y las máscaras. Chimú y su gran ciudad de Chanchan. Los Chimúes fueron grandes conquistadores. Lograron formar un gran imperio que abarcó toda la costa norte, desde los límites de Lima. También fueron grandes agricultores, pescadores y artesanos. Pero si hay algo del pueblo Chimú que llama la atención hasta nuestros días, es su arquitectura. Chanchan, la ciudad de barro más imponente de su época, llegó a ser el centro político más grande de la costa norte. Constaba de grandes palacios y fue construida sobre un terreno estéril para no desperdiciar las áreas agrícolas. A cada palacio se ingresaba por una entrada, que parecía un laberinto que daba a una gran plaza. También tenían habitaciones para audiencias y depósitos. Y en una zona muy importante se encontraba la tumba del gobernante. Todas las paredes internas de estos palacios están bellamente adornadas con diseños de motivos marinos o las peces redes. Chincha, grandes mercaderes a grandes distancias. Los Chinchas dirigieron una importante red de intercambios entre Chincha, Cusco y el altiplano y las costas del Ecuador. Al altiplano llegaron con recuas de llamas llevando pescado seco y salado, cochayuyo, algas y muyu, de los cálidos mares del norte. A cambio, recibían cobre y coca. A las costas del Ecuador arribaron por mar embalsas hechas con juncos y madera. Hacia allá llevaban sobre todo los norteños, quienes lo utilizaban para fabricar herramientas. Desde allí traían el muyu, láminas y objetos de oro, chaquiras y esmeraldas. Fue así como los mercaderes de Chincha y su señor ganaron un gran prestigio que fue reconocido incluso por los incas. Chachapoyas En la selva también se desarrollaron una serie de pueblos. Sobresalen los bravos y aguerridos Chachapoyas que vivieron entre los ríos Guayaga y Marañón. Nos han dejado grandes e impresionantes monumentos de piedra como Cuelap y el gran Pajateng, a los cuales es muy difícil acceder. Sus construcciones de piedra tienen forma circular y están decoradas con frisos y murallas defensivas. También nos llama la atención hasta la actualidad su manera de enterrar a sus muertos. Construyeron mausoleos de piedra y sarcófagos de arcilla bellamente adornados. Los señoríos Aymaras Grandes ganaderos Alrededor del lago Titicaca se desarrollaron siguiendo la tradición de los tihuanaquenses una serie de señoríos Aymaras, los lupaca, los colla, los pacaje. Su economía se sustentó en la agricultura, papas, oyugos, quinoa, etc. En los otros y en la explotación de otros ambientes, donde podían obtener los recursos que no podían cultivar en una zona tan alta. Sin embargo, el verdadero secreto de la riqueza de estos señoríos estaba en la ganadería. Cuando llegaron los españoles se sorprendieron al ver cómo los señores altiplánicos manejaban cientos de miles de llamas y alpacas, que incluso eran el sostén de la población en época de sequías o heladas. Tan rica era esa zona que el rey de España recibió y se guardó para sí mismo el reino lupaca, uno de los más poderosos. g Boo cientos de perfil si se seguí un